Ya que estoy grabando la recorrida. Sí, yo voy. Esa es increíble. Y estas son las últimas dos olas. Están dando ellos. Sí. No voy a... ...a otra sala. O sea, está buenísimo. Es una escuela muy linda. Sí. Ahí tenemos las redes, que ahí descansamos. Igual ya nadie las usa porque están recortadas. Sí, medias caídas. Están caídas. Es una sala con espejos porque si necesitas... Ah, sí, practicar. Claro. Pero bueno, siendo que está mojado, ahí lo vamos. Claro. Así que nada. Estos son... Espero que se manden... Ah, sí, ojalá. Sí, igual yo me arriesgaría de venir de allá para acá. Este... Vendría.